Cuando veas la visolina, ahí es cuando vayas a ganar de su presencia. ¿Saben que todo lo metió todo? Su hogar, su ofierta, su 10-5. Pero no han perdido la fe. Porque en medio de la tormenta no se sucede perder la fe. Y Dios se multiplica todo, es de todos los niños. ¿Saben por qué han perdido los niños? Porque estos estaban en el río de los piedros. Estos están en los piedros, aleluya. ¿Eso no se viene? Dios nos está guardando. Y cuando un día no somos los que vengan a la tierra. Y si hablan en el reto de los piedros. Pues así están moridos. Han tratado los que están moridos. En el nombre de Jesús de Dios. Es el nacente de la teoría. Es el nacente de tomar. Luchar, pegar, arrepentir. Para un día, por estar en el cielo. Y preen porque hay canto del interior. Hay cosas que han acabado. Pero mientras tanto, al final se siente. Deberá seguir luchando y peleando. Sé que el proceso es difícil. Sé que el camino es largo. Pero el grande es firme. El grande es su recompensa. Aleluya. Los contentos que Dios dice lo que Dios dice lo que Dios dice. Amén. Y a su nombre. Gloria. Amén. 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 Y me da la atención que al principio he dicho. Que dice que puedo detener en 10 mil. No es mi herida. Es de 10 mil. A faltarla a esta mujer. Pero en esta mujer es una rata. No es dirigida. No sabe dónde hacer. Dios es un niño de mi vida. Y cuando va. Donde es de hombre. Y trabaja. Y 10 mil. La parla. Le damos la atención que al principio he acertado. Pero más tarde. El vale a todos sus mujeres. Y lo digo en el último de los últimos días. No queremos que discatarte. No queremos que discatarte. Tenemos gente como liceo. Gente que nos piden acertarnos. A la presencia del Señor. Gente que nos traiga a Dios. Gente que nos traiga a Dios. Algo de Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Muy bien. Muy bien. He dejado contarle un testimonio a cabo. Muy bien. Aleluya. Este mensaje que lo predica a ella. Y yo no soy rico. Y ahora el pastor de ahí. Me dice. Diga. Nunca me ha pasado esto. Pero si no te lo digo de nuevo. Bueno. Dije. ¿Tienes que una tormenta? ¿Tienes que una ola golpea el marco? Y te quitar la vela. ¿Volví a un paro? Y te rompía el timón. ¿Volví a un paro más? Y rompía el marco. Pero cuando yo te veí a ti. Que con una simple manera. Ibas nadando. Y paraste en una isla. Y ahí estaba Dios. ¿Tú no hiciste? ¿Dónde eras tú? ¿La carne va a dar? ¿No lo haces? La tormenta en la mi casa. Con más fuerza que nunca. Tengo un señor mío. Que yo sería el hombre. Que estaba en la noche. Y dije. Que le doy a la cabeza. Y los señores. Estos señores veo rollo. Porque tiene que venir a la pierna. Si el niño le siente que le doy la cabeza. Le doy a la cabeza. Por eso Dios le ha llevado a la pierna. Una semana que estaba. Pero no le sacamos. Y ahora. A mis amigos no me cortan. Le empieza la acción. Y entra con la conclusión. Y cuando los médicos se ven de un hombre tan loco. Que mis amigos no están sin parte. Correcto. Ayer va con los médicos. Nos han ido a la fe. Y dice. Ah, te estás metido. Ya lo ha dicho. Que Pablo no está rojo. Dios mío. Cuando se han visto con la zona del cuello. Han dicho. Que Pablo no está rojo. Mi hermano llorando. Dijo. Mi hermano llorando. Mi hermano llorando. Y dice. Mi padre. Mi hermano llorando. Y me va haciendo todo el tipo. Porque trataba de hacer para mí. Como para todos. Los amigos son hijos. Se quieren como hijos. Mi hermano llorando. Mi hermano llorando. Y me ha dicho. Y me ha dicho. Mira. Tiene toda la carneta sentida. De una fe. No se puede hacer nada. No hay solución. No se puede hacer nada más. La torre. El marido. No se puede hacer nada. Mi hermano llorando. Mi hermano llorando. Mi hermano llorando. Y yo y Pablo. Nosotros vamos a decir. Y que a ver. No puedo hacer nada. Vamos a llevar la viana. Voy a consultarlo. Con mis compañeros. Y según veamos. Según veamos. A ver. Esa noche. Como querido. En el Señor. En el Señor. A ti una tormenta. Empezamos ahora. Empezamos a sacrificar. Hoy en el Señor. Mi padre. Llega poco tiempo. En el culto. Pero. De unas palabras. Que salen bien. Y le decían. Familia. Familia. Lo que nunca se debe perder. Es la fe. La alegría. Empezamos a glorificar. Lo que intermedía. Lo que enseñó. Y para hoy. Hoy en el Señor. Mis amigos. Así es. Es que para que tiene. Una espérdita. A amar. Me lo damos a la vez. El Señor. Que lo podemos contar. Y ellos nos han ensado. En mi casa. Y es que el demonio. Es que va a la tormenta. Y impactó nuestra vida. Levantando la tormenta. Y les digan. Ahí no pasan. Ahí no llevan. Yo sé que Pentecostés. Ha sufrido muchas tormentas. Y hay un chico. El demonio. Y aquí no pasa Pentecostés. Ahora lo derrumbo. Ahora lo levanto. No hay un malito de cremos. Habido de cremos. No hay un malito de cremos. Y si mueres la tarde. Y casi también lo de cremos. Y casi también lo de cremos. Seguiremos haciendo la guerra. No hay un malito. Y si mueres la tarde. No hay un malito. No hay un malito. No hay un malito. No hay un malito. Y si sigue luchando. Sigue jugando. El viento que le activa. ¡Amen! ¡Y a su alma! ¡Oiga! Y no te lo decimos. ¡Pan! ¡Pan! Lucha por la paz de tu casa. Lucha por la paz de tu matrimonio. Lucha por la paz de mi interés. mi Cristo ha vuelto desde un día ha resucitado desde el muerto y ha venido con un mensaje pan 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 y pensaba en paz y así es porque porque solo Cristo me ha despedido confiado gracias a Dios gracias por lo que te crees Dios es tu vida muy bien gracias